La industria TI es un renglón de la economía que se consolida como un motor de desarrollo económico. Tiene un enorme potencial de crecimiento y competitividad, tanto a nivel nacional como internacional, porque aporta soluciones a todos los sectores de la economía. Sus ventas superaron los 9.6 billones de pesos en 2015 en el país, en 2014 fueron de 8.98 billones y de 5.9 billones en 2013. En cuanto a los contenidos digitales o industrias creativas, su impacto en la generación de empleo es de 5.8% por encima de países como Holanda y Reino Unido. En la última década, Bogotá fue la ciudad con más inversión extranjera de las industrias creativas de toda la región. De 2005 a 2015, la capital del país recibió 464 millones de dólares por encima de Sao Paulo, Miami y Buenos Aires. El mercado colombiano es el cuarto de la industria de videojuegos en Latinoamérica, con 264 millones de dólares y el cuarto productor de cine en la región. Es top 10 de los exportadores de videojuegos. El 21% de las ventas del segmento de videojuegos corresponde a las exportaciones, lo cual confirma la vocación exportadora de este tipo de empresas colombianas. Gracias por ver el videojuegos. ¡Gracias!